Para los que nos escuchan, agradecemos este espacio a Raimundo, que pues es una forma de acercarse a nuestras raíces, pero llamémosle un coloquio Shita, coloquio de nuestra lengua, y vamos a tomar la siguiente dinámica, la introducción que ya nos la dio Raimundo, y vamos a empezar un poco sobre la literatura de las lenguas zapotecas en general. Como muchos de ustedes saben, es una tradición que nunca se ha perdido, y por ejemplo nuestros paisanos en el Istmo han recuperado mucho esta tradición, desde lo que acaba de leer Rayo, también parte del doctor López Chiñas, Andrés Enestrosa, en la Sierra Norte tenemos a Mario Molina, Javier Castellanos, y entre otros que pues no los conocemos, no porque no hayamos querido, sino que sus materiales no se difundieron como debió de haber sido. Entonces, la dinámica va a ser muy sencilla, voy a leer unos cuantos poemas de mi querida amiga Irma Tineda, que es hablante de Dijashida, una de Mario, unas de Picardía, y si alguien tiene algo que narrarnos, algo que nos tenga que platicar en Dijashida, no les dé pena hablarlo, este es un espacio para eso, está abierto, no es un formato cerrado, va a estar abierto, quien quiera expresar, no importa, hay que perder ese miedo a hablar de Dijashida. Entonces, si alguien por ahí, Raymundo me dice si alguien quiere participar, les digo, es abierto, es un formato abierto, no es cerrado, la idea es visualizar nuestra lengua y darle el valor que merece, y que siempre va a merecer, no solamente, como decía Raymundo, para nuestras generaciones. Y al final, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio de reflexión, de acuerdo a la lectura que se haga, y vamos a hacer una pequeña conclusión sobre, pues lo lamentable que es, nuestras lenguas están amenazadas, todas las lenguas originarias de México están amenazadas, lo vamos a ver al final. Pero bueno, quiero empezar igual compartiéndoles, este es un libro de Irma Pineda, una gran amiga, colega, que ahora tiene un cargo ahí en la ONU, y Irma ha revolucionado mucho la escritura por la forma de usar los tonos. Voy a leer, y ojalá Irma nos escuche y me disculpe la pronunciación, pero vamos a intentarlo, dice así. Voy a leer, y ojalá Irma Pineda. Los voy a leer en español para que veamos qué nos dice Irma. Dice, consejos de una tía. Debes andar erguida entre la gente, que nadie piense que te agobian los pesares. Muele en chintul para aromar tu pelo, adórnalo con flores de mayo. De rojo sangre ilumina tu sonrisa. Pasea por las calles, mueve las caderas al caminar, para que tu cuerpo hable de cuánta vida tiene esa lengua que se esconde entre tus piernas. Bueno, como ustedes saben, en nuestra lengua, pues, tiene muchas propiedades semánticas, muchas comparaciones, mucho juego de palabras, lo veíamos la otra vez, y pues vamos a seguir escuchando este tipo de creaciones. Los invito a que se acerquen a esta literatura, y bueno, para facilitarles a nuestros colegas, paisanos que se encuentren en la comunidad, y que ellos también empiecen a producir literatura en nuestra lengua. Bueno, voy a proceder a leer una obra de Mario Molina dentro del libro que se llama Loaca que Dille, Ofrenda de Palabras. Esta es una compilación que Mario Molina trabajó con Carlos Montemayor. Lamentablemente, muchos de estos libros, pues, no los encontramos, no los encontramos tan fácil en una librería, pero estas los puedes encontrar en la de Escritores en Lenguas Indígenas. Aquí trae el logo, el loguito aquí. Hay mucho material en esta institución que se llama Escritores en Lenguas Indígenas. Ahí podemos encontrar no solamente Dijashita, sino también Dijazá, a Ñañú, entre otros. Voy a empezar con esta que es muy corta y muy creativa por parte de Mario. Dice Mis manos desgranan veredas, mi boca siembra caminos, mi mente ensancha brechas, mil veredas en el aire, rasgan el cielo, rasgan la tierra, buscan tu corazón. Para los que, esta es la variante de Dijajón, que es un poco distinta porque pierden algunas vocales al final, y, perdón, algunas consonantes se desgastan. Y este es un librito de niños, para niños, también de esta variante, que se llama La pequeña niña que siempre tenía hambre. Y esta la pueden encontrar en las, creo que está en la proveedora escolar. Es de una, es un trabajo de una amiga que se llama Yazbil Huerta. Está en Dijajón. Y es un cuento que se ha adaptado a Dijashita. Ahorita no tengo la versión porque no lo pudimos imprimir. Y es una distribución gratuita de los libros de Rincón. Por ahí algunos se lo tocarán. Pero es una historia muy interesante que ustedes pueden acceder. Luego veré con la editorial si ya tienen vencidas o van a publicar. Es un material muy interesante. No lo voy a leer porque está muy largo y no es mi variante. Voy a parar aquí si alguien quiere comentar algo, platicar algo sobre estos textos. Y si también quiere participar, como decía en Facebook, Raimundo, pueden participar también desde la oralidad, alguna narración que ustedes recuerden de sus padres. Y bueno, para acelerar esto, voy a leer un texto del cual creo que me presentaron la vez pasada. Lo leí en Bellas Artes hace varios años. Esta era la portada. Como saben, ya mejoró un poco la escritura y siempre va a ir mejorando nuestra escritura. Se llama Iji Inluza Arulubichla, Kiecafe. Ahí se veramos café. Muchos de ustedes saben de esa tradición que tenemos. Y vamos con estos pequeños escritos que yo hice hace 10 años. Cuando empecé en este camino. Como muchos, no sabía escribir cómo escribir la lengua. Y dice así. Ya los mezclé. Dice. 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 A mi hija y a otras personas que son importantes. Para mí, como les digo, a veces uno escribe para uno, ¿no? Para lo que uno piensa a veces. No es tanto para competir en concursos. Entonces, ah, bueno, ya mira, ya me lo abrió. Ya lo pueden ver, ¿verdad? Está abriendo. ¿Ya lo pueden ver? Ya. Ya, ok. Bueno, esta obra se titula Wilkibi Sareni. Sareni es el nombre de mi niña Endita Shida, ¿no? Que quiere decir amanecer o viene amaneciendo. Esta es la primera dedicada a la mujer que dio luz a esa niña, ¿verdad? Y dice lo siguiente. Lo voy leyendo poco a poco para que también quien quiera seguir la lectura en el texto en la pantalla. Un poco más grande. Dice, el título es... Y el título es... Y el título es... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es otro pensado en los tonos, aunque aquí no están registrados. ¡Suscríbete al canal! 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 Si alguien, si alguno de ustedes quiere compartir un texto, perdón, una narración oral, si alguien nos quiere contar una historia oralmente, sería excelente contar con su participación. Entonces, pues, está abierta la participación para quienes quieran participar. Pues, si quieren participar, abran su micro y su cámara y pues ya empezamos a escucharles. Y si tienen el texto escrito en su computadora, igual pueden compartir pantalla para que podamos seguir la lectura desde la reunión de Zoom. A ver si alguno de ustedes quiere hacerlo. Este, tenemos, bueno, no sé si Charlotte tiene algún texto. También está participando Marta, está Ebe Rivera, está Armando Doroteo, Borromeo, no sé quién es. Está Sandra Luz González, está Jorge Luis Bautista. Tenemos a Hermilo Juan Díaz y a Lidua Cristel Jiménez. Si alguno de ustedes nos quiere compartir su texto, sería, pues, muy importante. Conocerlo.